Por eso, Padre, al celebrar ahora este memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo, su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos que Él vuelva glorioso, te ofrecemos su cuerpo y su sangre. Sacrificio agradable a ti, Padre, y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima, que tú mismo has preparado a la iglesia.